Este es una integración de todos los comisionados del departamento de ILAVI. Ya lo veníamos gestionando desde años anteriores ya con los comisionados. Y se ha logrado tener una personalidad jurídica y ponerse a trabajar más que todo con la microregión y con las cinco comisiones municipales que estamos nosotros dentro del departamento de ILAVI. ¿Cuáles son las principales problemáticas en las que ustedes van a incursionar trabajando o que ya vienen trabajando? No, no, ya venimos trabajando ya por el tema de proyectos que hace falta ejecutar algunas obras por las comisiones municipales, más que todo por nuestra zona. Ahora más que todo nos preocupa por el tema de la sequía y esto nos viene bien porque una integración de comisiones municipales y teniendo la personalidad jurídica y como microregión a nosotros nos favorece mucho y vamos a comenzar a trabajar con esto. ¿Qué otros proyectos tienen pensado para desarrollar? Los proyectos son muchos. Tenemos el tema turismo, salud, deporte, ganadería y un montón de proyectos.